¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Ya parece que fue ayer, pero ya estamos llegando a la culminación de la primera semana de Wimbledon, segundo Gran Slam de la temporada y con resultados sorprendentes. Empezamos con el español Roberto Bautista, 18, en la siembra que le gana al japonés Kei Nishikori, noveno, por 6-4, 7-6, en 3-3, 6-6, 3. El terrible, tremendo y espectacular Ibero Rafael Nadal, que ya ganó este torneo en dos ocasiones y cuarto de la siembra, superó al ruso Karen Kachanov, 30 en este ranking que hicieron para la siembra del torneo, por 6-1, 6-4, 7-6, en 3. El español ya es un sello aspirante al cetro. Andy Murray, campeón defensor y número uno en la siembra, le gana a Flavio Fognini, 6-2, 4-6, 6-1, 7-5. El croata Marín Silic, al estadounidense Steve Johnson, por 6-4, 7-6, en 3 y 6-4. Gilles Müller, al Haas Bedene, inglés, por cierto, por 7-6, en 4, 7-5, 6-4. Joe Whitfried Zonga, de Francia, este morenazo, pues tiene ahí un duelo pendiente con Sam Kerrey. Kevin Anderson derrotó a Rubén Belmen Mans, de Bélgica, por 7-6, en 3, 6-4 y 7-6, en 3. Ahora, en lo que se refiere a las damas, pues bueno, nuestra favorita es la rumana Simona Jalep, segunda sembrada, que le gana a Shuai Peng, de China, por 6-4, 7-6, en 7. Elina es vitolina, ucraniana, y cuarta, a Karina Whitford, perdón, pero es alemana, por 6-1, 6-4. Qué difícil cuando no conoce a uno de los jugadores. Victoria Zarenka, la que fue uno del mundo, superó a Heather Watson, por 3-6, 6-1, 6-4. Johanna Conta, una inglesa interesante, a María Sakari, de Grecia, por 6-4, 6-1. Y quién iba a decir que Venus Williams sigue ahí peleando, ya está como décima, pero le ganó a Noami Osaka, de Japón, por 7-6, en 3, 6-4. Y bueno, la que fue campeona de Roland Garros, Yelena Ostapenko, dejó fuera a Camila Giorgi, de Italia, con un doble 7-5, 7-5. Esta jugadora muy simpática, en las conferencias de prensa. Bueno, pues ya, ya llegamos a la ronda de octavos de final, este, de mañana, y en lo que quede de la semana, se va a completar toda esta ronda. Y bueno, esperemos que esto agarre un poquito más de color. Yo pienso que Rafael Nadal, híjole, si gana este torneo, créanme que puede ser un serio aspirante a igualar, por lo menos, los títulos de Roger Federer. Bueno, amigos de Respuesta Deportiva, esto fue el informe del quinto día del resumen de Wimbledon.